Inventario 18BE51209 corresponde a un vehículo Nissan Sentra modelo 2014 color gris Presenta daño en la parte frontal Facia rota, igual que la parrilla y varias molduras de la parte baja Refuerzo de fascia doblado, los faros rotos, cofre dañado La parte superior del marco radiador doblada Su faro de niebla derecho roto El motor completo Cuenta con batería, computadora, caja de fusibles, el portafiltro de aire Aceite de motor sucio Radiador y condensador dañados, la tolva junto con el ventilador rotos Varias mangueras también rotas, líneas del aire acondicionado dobladas Alternador roto Bastidor derecho doblado Bastidor derecho doblado La parte baja del marco radiador también doblada Su faro de niebla izquierdo nos alcanza a ver dañado Ligeros rayones en salpicadera Parabrisas, no se alcanza a ver con daño Churrines de aluminio, las llantas 50% de vida El espejo completo Pasamos al interior Vestiduras de tela, vehículo estándar Cuenta con estéreo, bolsas frontales activadas Volante y tablero El vehículo enciende correctamente Cuenta con 87 mil 139 kilómetros El vehículo enciende correcta Solucrín Todas Ciudad Su Vi Su Di En la cajola cuenta con llenta de refacción, su jato y su llave, espejo derecho completo, la puerta doblada del filo, puerta delantera, su salpicadera dañada. Depósito de parabrisas dañado.